El sentimiento te impulsó Para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traído Si algún día vuelves con tu amor a provocarme Te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Que siga bailando y disfrutando Si un día regresas con tu amor a provocarme Te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Avanzamos por ahí con saluditos especiales Para la familia Escobar y la familia Pérez Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado Por donde dejaste marcado tu paso Voy de vereda en vereda buscando Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que sigo el camino Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariños Que no hay ganas y cojores Voy de vereda en vereda buscando Con aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariños que no haigan rencores Así que queremos ver pista llena Aquí se vale de todo compadre Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa Con una flor de alelía Pero no hay pintor que pinte Los ojos de los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa Y me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Eso sí, continuamos Esta bonita tardecita Pero ustedes seguimos avanzando Ahí con mucha música Ahí para toda nuestra gente linda Quienes apenas están llegando Bienvenidos y bienvenidas Esperamos que la pasen de lo mejor Aquí esta bonita tardecita Así que saludo ahí Para toda nuestra gente Especialmente a esos bailadores Un saludo ahí muy especial Dice por acá José Danilo Pérez López Ahí también para nuestro amigo César Darío Pérez López Ahí con mucho cariño Va el saludo De parte de la novia Ahí de su hermana Ahí así que vamos a continuar Con música bonita Ahí para que la sigan disfrutando Esta bonita tardecita A ritmo de sus amigos De asociados de Palencia Vamos a continuar aquí con ustedes Vamos ahí a Incluir música bonita Para que sigan bailando Y disfrutando De esta bonita fiesta Vamos ahí con música bonita A ver que tenemos ahí Ya nos vamos preparando Con el siguiente temita Así que vamos saludando También ahí a A los amigos Que apenas están llegando Bienvenidos Otra vez salgo en busca de un sincero amor Tengo fe Tengo fe Que hoy mi suerte es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy me envido solo con mi voluntad Para amar a alguien que de nuevo es igual Sembraré Sembraré una rosa que de regalar A la mujer que me guste y me haga suspirar La ilusión que invadí aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Un saludazo muy especial esta tarde Sembraré una rosa que de regalar a las mujeres Que me guste y me haga suspirar La ilusión que invade aquí en el corazón Encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Morita, 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 morita Al estilo de asociados Ay, 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 ay Y yo, ay, 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 pytor Que las cerezas están maduras, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios reposará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo, ven Si me ofreces la primera prueba de amor Para abril o para mayo, vendrá Un poquito de coraje, me besará Y para que nos siga bailando Que las cerezas están maduras, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios reposará Y tu boquita día tras día más me querrá Para abril o para mayo, vendrá Que me entregues la primera prueba de amor Para abril o para mayo, vendrá Un poquito de coraje, me besará Eso, y sigue el ritmo Yo siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti, mira hoy Que estoy tan solo Me negando Me negas un momento y de tu vida Me desprecias todo De veras yo pensé que me quería Tantas cosas que tú me decías Equivocado Vivir sinceramente a tu lado Enamorado ¿Cómo iba a imaginar que en el camino Me dejaras olvidado Si eras el regalo que mi vida Siempre había esperado Si eras el regalo que mi vida Me está costando haberte conocido Si eras el regalo que mi vida Mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Pormigo no hay problema Te perdono Pero por favor Te pido Nunca la luz Sabes Este corazón Querido Ay chiquitita Es el puro sentimiento Asociados de Valencia Si eras el regalo que mi vida Si eras el regalo particularly Si eras el regalo que mi vida Yo no en Sawyer Deseo que lo que estoy sintiendo ahora, pronto se acabe Pormigo no hay problemas de perdón, pero por favor le pido Que nunca hagan lo mismo, pues no sabes que es un corazón herido Eso, y sigue la música Eso, continuamos esta bonita tardecita ahí para ustedes Esperando que se la estén pasando lo mejor con nosotros Con los amigos asociados de Valencia esta bonita tardecita Ahí para que sigan bailando y disfrutando Traemos música de todos los ritmos Ahí para que los disfruten y los bailen esta bonita tarde Así que no suelte a su pareja porque la música sigue La música continúa aquí para ustedes esta bonita tardecita Vamos a continuar ahí para ustedes para que sigan bailando y disfrutando Especialmente por ahí los novios, bueno los esposos pues ahí Para Luis y para Brenda con mucho cariño esta bonita tardecita Ahí para la familia Pérez, la familia López también ahí presentes Continuamos con música bonita A ver que tenemos, estamos listos Vamos a ir preparando el siguiente temita Así que continúa la música buena La música buena no se termina Vamos a seguir avanzando Así que síganle bailando esta bonita tardecita Vamos preparando aquí algo bonito ahí Al ritmo de sus amigos asociados de Valencia ¡Gracias! ¡Gracias!